Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar un poco sobre la interrupción externa 1, producida por un pulsador y con ayuda del microcontrolador 18F4550. Bueno, esta programación la estoy haciendo a pedido de un suscriptor, el cual me pidió que le enseñe a programar la interrupción externa 1 para este microcontrolador. Ya habíamos hablado en un video anterior sobre las interrupciones externas. En todo caso, hablé de la interrupción externa 0, producida por el microcontrolador 18F4550. Recordemos que la interrupción externa 0 se produce o ingresa por el pin RB0. En este caso, la interrupción externa 1 va a ingresar por el pin RB1 del microcontrolador. Para este circuito, lo que estoy utilizando es un pulsador, el pulsador que tenemos aquí. Este pulsador está en serie a una resistencia pull-up. Cada vez que yo presione el pulsador, voy a generar un flanco de bajada. Este pulso va a ingresar por el pin RB1, ya que el pin RB1 está asociado a la interrupción externa 1. ¿Sí? Entonces, la función principal lo que va a hacer es conmutar cada 500 milisegundos el LED rojo. Y cuando yo presione el pulsador, generaré la interrupción externa 1. Después de esto, entraré a la función de interrupción externa, en la cual voy a hacer conmutar el LED verde cinco veces. Después de esta conmutación, regresamos a la función principal, en la cual el LED rojo seguirá conmutando o cambiando de estado indefinidamente. Van a disculpar la maraña de cables que tengo aquí, es que estaba preparando otros circuitos que tengo que implementar. ¿Sí? Entonces, en este instante voy a presionar el pulsador y apreciamos que hemos ingresado la función de interrupción externa 1. ¿Sí? Después de que ha concluido la función de interrupción externa, regresamos a la función principal. Entonces, dijimos que la conmutación de LED verde se tenía que producir cinco veces. Entonces, voy a hacer el conteo ahora. Voy a volver a presionar el pulsador. Presiono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, efectivamente, contamos cinco eventos y de allí regresamos a la función principal, en la cual el LED rojo debe conmutar indefinidamente. Ahora vamos a ver la programación, la cual la hice en el compilador Pixie Compiler. Estamos aquí en el IDE de Pixie Compiler y esta es la programación para implementar la función de interrupción externa 1. Lo primero que debemos hacer es incluir la librería que contiene los registros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar. En este caso, el 18F4550. Seguidamente, estoy incluyendo una librería, la cual es stdint. Esta librería me permite trabajar con variables enteras. Puede ser con signo o sin signo. Luego, estoy declarando los fuses o configuración de bits. Voy a trabajar con un cristal externo de 8 MHz, High Speed. No voy a trabajar con el Power Up Timer. Tampoco voy a trabajar con el Watch Dog Timer. Sí voy a habilitar el Master Clear o el pin de Reset. Y tampoco le voy a poner protección al código. Luego, estoy declarando que estoy utilizando una frecuencia de 8 MHz. Esto para los Delay. o Delay. Luego, mediante la instrucción Byte, voy a asignar nombres a las direcciones de registros específicas con las cuales voy a trabajar. Estas direcciones las he obtenido del datasheet del microcontrolador. Como podemos apreciar aquí, nosotros tenemos todas las direcciones de los registros con los cuales cuenta este microcontrolador. En este caso, yo voy a trabajar con el registro tris b, el cual tiene la dirección f93 en hexadecimal, con el latc, que tiene la dirección f8b, también en hexadecimal. Sí, entonces de aquí obtenemos las direcciones de los registros con los cuales vamos a trabajar. Regresamos al Pixie Compiler y después de haber asignado las direcciones a los nombres de las variables con los cuales voy a trabajar, estoy asignando o declarando una variable llamada contador. Esta variable es de tipo entero de 8 bits. Esta variable contador me va a servir para generar los 5 eventos en los cuales tiene que conmutar el led verde como habíamos visto al inicio del video. Luego, es aquí donde voy a generar la función de interrupción externa 1. Lo primero que tengo que hacer es habilitar esta directiva, la cual es numeral int-ext1, y con esto ya podría generar mi función por interrupción externa 1. En la cual estoy generando un bucle for y dentro de este bucle for estoy inicializando la variable contador igual a 0. Y mientras que contador sea menor que 5, yo voy a incrementar el valor de contador en una unidad. Esto para generar los 5 eventos como habíamos dicho. Luego, dentro del bucle for vamos a conmutar el pin 1 del led c. Esto quiere decir que vamos a conmutar el pin rc1. Tal vez ustedes no entiendan esta sintaxis, pero he acomodado la programación de esta manera para hacer más reducidas las líneas de programa. Sí, pero con esta sintaxis lo que estoy haciendo es conmutar el estado del pin rc1. Esta conmutación va a durar, como les había indicado, 500 milisegundos. Y esa es toda la función de interrupción externa 1. Luego, dentro de la función principal, lo primero que tengo que hacer es configurar el pin rb1 como entrada digital, pues es aquí donde vamos a conectar nuestro pulsador en serie a una resistencia pull up de 10 amperios, perdón, de 10 amperios. Sí, seguidamente vamos a configurar los pines rc0 y rc1 como salidas digitales. Inicialmente estos pines van a estar a nivel bajo. Seguidamente vamos a habilitar la interrupción externa 1 mediante la sintaxis que tenemos aquí. Enable-interrupts y entre paréntesis int-ext1. Sí, entonces con esta función yo estoy habilitando la interrupción externa 1. Luego tengo que indicarle al programa si esta interrupción externa va a ser por flanco de bajada o por flanco de subida. Como nosotros estamos utilizando una resistencia pull up, entonces cada vez que yo presione el pulsador estaré generando un flanco de bajada. Entonces mediante esta sintaxis ex-int-h y entre paréntesis 1, pues porque estoy trabajando con la interrupción externa 1, declaro de que el flanco va a ser de bajada. High to low. Y por último tengo que habilitar las interrupciones globales. Luego dentro del bucle infinito voy a conmutar el estado del pin RC0 y esta línea de programación es la que representa al LED rojo. Y esta conmutación la está haciendo cada 500 milisegundos. Entonces el LED rojo va a conmutar indefinidamente hasta que yo presione el pulsador. Una vez que yo presione el pulsador ingresaré a la función de interrupción externa 1. Ahora vamos a ver un poco Proteus para mostrarles el diagrama esquemático. Como estamos viendo, tenemos los dos pulsadores. El pulsador rojo debería estar conectado al pin RB0. En este caso lo tengo al revés, pero eso es irrelevante, porque el color de los pulsadores, el color de los LEDs, ustedes los determinan. La situación es que los dos LEDs tienen que ir conectados a los pines RC0 y RC1, mientras que el pulsador en serie a la resistencia pull up van conectadas al pin RB1, pues es este pin por donde ingresa el pulso por flanco de bajada o flanco de subida que genera la interrupción externa 1. Y también tenemos el pulsador de reset. De todas formas yo les voy a dejar el diagrama esquemático y la programación en la descripción del video. No se olviden de darle like, dejar algún comentario y suscribirse. Muchas gracias.